Bueno, aquí estamos con la chiquitilla. ¿Está volando? Sí. A ver si se mueve un poco. Voy a poner la manta. Mira cómo está. Perfecto. Haciendo su vueltecita. Está gordita, ¿eh? Sí, pero de atrás es un cañón, ¿eh? Es muy potente atrás. Es muy potente atrás, sí. Le falta hacerse de delante. Sí. Más. Desde luego, tiene que desarrollar. Claudín me decía en uno de los vídeos que veía cómo estaba a cuesta abajo todavía. O sea, que la sentía, ¿sabes? La montada se nota más. Se nota más. La montada se nota mucho... Sí. Mucha fuerza atrás. Mucho atrás, sí. Que tiene detrás... Está más alta atrás que delante. Sí, que de cruz tiene que... Pero aguanta bien, ¿eh? Abajo aguanta bien. Por las mañanas aguanta bastante bien. Quité su clase. Se ha cogido la clase de la mamá. Lo que pasa es que tú la ves todavía y tiene cara de bebé, ¿eh? Es que la cara es de bebé. Tiene la marca en la cara igual que la madre también. Bueno. Pues nada, chica. Te dejamos hasta mañana. Mañana por la mañana le haremos vídeo. Nada, chao.